Hermosa, Uvita, Colonia, Arco, Ballena, Ballena Sector 2, Piñuelas, Ventanas, Tortuga, San Pedrillo, Madrigal, Blanca, Karate, Cativo, Nicuesa, Cacao y Zancudo. Estas zonas son las 17 playas ubicadas en el Pacífico Sur, que tras los trabajos realizados por los comités, lograron un galardón de la bandera azul ecológica. Todos estos comités lograron una estrella y en este sector del país ninguna playa logró más estrellas. El Instituto Costarricense de Turismo es la entidad a cargo de la categoría playas de este programa. Y en la evaluación para brindar una categoría de estrellas se toman en cuenta aspectos como la calidad del agua del mar y del recurso hídrico para el consumo humano, la calidad sanitaria de la costa, la seguridad de la misma con aspectos como rotulación ante el oleaje fuerte o corriente de resaca, socorrismo en fines de semana y temporada alta, duchas y servicios sanitarios, separación y reciclaje de desechos sólidos, educación ambiental, entre otros aspectos. Durante el año, como parte de la labor del ICT, se realizan tres visitas para evaluar el avance del plan anual propuesto por cada comité, inspeccionar el trabajo en las playas, asesorar al grupo en cuanto a la labor técnica y administrativa y se brinden recomendaciones de mejora para la siguiente visita.